Hey chicos, ¿cómo están? Ahora sí. Chicos, ¿cómo están? Acá J-Cup en un nuevo gameplay del Metal Slug 3 para ustedes. Y estamos en un juego bien, esto está perfecto, así así, 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 perfecto. Estamos en un juego que no sé por qué, pero me han pedido que lo juegue y lo voy a jugar porque me gusta mucho. Este juego es viejísimo. Estoy jugando al 3 en su versión, bueno, que tiene HD y demás. y demás tonterías que... ¡Ay, Dios mío! ¡No, para! ¿Pero a dónde salen? Me cago en... Ahí está. ¿Eh? Tengo que romper esto. ¡Ah, ahí está! ¡Esa! ¡Muéranse, muéranse, muéranse! ¡Muéranse, muéranse, muéranse, muéranse! Ahí está. ¡Opa! Esta es automática. Y la verdad, bueno, este juego la verdad que es un juegazo y me he viciado tanto... Me he viciado tanto cuando era más pequeño que... que la verdad que, no sé, me he enamorado después de tan... ¿Eh? Ahí está. Deme esto. Bien, perfecto. Me maté. ¿Me morí? ¿Eh? ¡Tan rápido! ¡Me cago en tu padre! ¡Ah, para, para, para! Vamos a pensar bien las cosas. ¡Me cago en todo! Me morí. ¡Continue! ¡Sí! 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 Ahí está. ¡Perfecto, che! ¿Qué me decís, Cheng? ¿Qué me decís, Cheng? ¡Me tengo que agarrar con unos mosquitos! ¡Me cago en tu padre! ¡Me cago en Juanita! Encima, está como muy bien hecho el tema de las animaciones. Y ya no son tan tontos los bichos. Me acuerdo que eran mucho más tontos y no peleaban contra bichos exactamente, sino que peleaban contra una especie de... Y estos me... Pero caen como si fuesen moscas. No, soltame. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Continue? ¡Yes! Pero por... ¡Of course! Bueno, esperen que tomo un poquito. ¿Cómo están, chicos? ¿Me cago? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, sí. Sí, sí. Lo quiero. ¿Cómo están, chicos? Tanto tiempo, la verdad. Ya, pero me cago en todo. Me cago en todo. ¿Por qué me muero tan rápido? Ahí está. Pero perfecto. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que romper este barco. Ya después de romperlo una hora. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Por qué me muero tan rápido? Ah, qué me muero tan rápido. ¿Por qué me muero tan rápido? ¿Por qué me muero tan rápido? Esa No, no Encima estoy gordo Estoy gordo Estoy gordo Soy vaca Soy vaca Soy vaca Y me muero Me muero porque soy vaca Me muero porque soy vaca Vaca Me encanta Che que bárbaro Y me muero Es como que nunca terminás de jugar este juego Dale, dale No, no, no Ahí está No, me morí Me cago en todo Me cago en todo Entonces no sé dónde estoy Ahí está Estoy jugando creo que en difícil O en algo así, no me acuerdo Creo que sí, creo que en difícil Ay Dios Un poquito de paz Tanto tiempo, chicos Sí Ahora sí Hablamos el mismo idioma ¿Qué carajo? No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué me estás contando, Cheng? ¿Qué me estás contando? Explota todo Ay Dios ¿Qué es esto? Por el amor de Dios Ah, voy a tener que picar ahora Dale Dame algo Dame algo por favor Dame algo No, Dios No importa, no importa chicos No importa Y no importa Yo sigo la mía Que yo No pasa nada chicos Esto ya me está poniendo de los pelos Y me muero Lo peor es que me muero Me muero cada Un segundo Ay Dios ¿Cuándo se muere este bicho? Me cago en todo A ver, a ver chicos A ver Si caemos en la realidad ¿Cómo puedo yo con un bicho así Que me tira bomba Para todos lados Eh, soportar No No importa No importa Vamos a seguir Porque se lo prometí a un suscriptor Y porque este juego Me dio tantas horas de alegría Que No, dale Corre, corre, corre No, me das caca Me das caca ¿Qué me diste? No Ah, sí Ahora sí Te escondes No, no, no Está bien, está bien Está bien, está bien Eh, para Pero no se han terminado ya ¿Cuántos hay? Dos mil No No, 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 no Ahora sí Ahora sí Ah 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 No Me cago en tu padre En Juaneta, la del barrio No Ay, no ¿Por qué corrí tan rápido? Chanchito Uy Me morí, me morí, me cago Ahora sí te la voy a dar Ahora sí te sacaste el 8 Ay, 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 ay Ay, me pica la nariz Me rasqué y rompí todo Ay, no, 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 no No, me casi me lo exploto yo mismo Esto no puede ser Es el primer nivel Me cago Ya me morí, no, yo no entiendo esto A ver No, 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 no Me, pero, vos, como Pepe, pinzas Y si yo le doy Mirá Y no se muere más Y no se muere más, porque no explota Mirá que, mirá que le estoy dando bombas Pero que parece una No, 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 no No, no, no ¿Quién te me saques sos? ¡Ah! No, 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 no Ay Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está No te mueres, no te mueres, no te mueres, no te mueres No puedo hablar de otra cosa que no ser el juego Esta vez no puedo, no los puedo cumplir, chicos ¡Ah, no, no, no! Opa Esta vez, chicos Sí, lo pade No, prisioneros, los rescate a todos, me parece Qué grande Bueno, vamos a seguir Ah, va, va, de todo de buena, perfecto Uh, ya, es como que esto ya es así ¿Eh? Lo sumé Yo me acuerdo que esto me transformaba en zombie No me mataba, sino que me transformaba en zombie ¡No! Me vomitaba ¿Ves? Mirá Ahí está, thriller Y vos, ¿cómo querés que yo reaccione ante eso? Una cosa así Me cago en tu padre que te trajo al mundo Pero, ¿cómo querés que te tra... Dios La cura, la cura, la cura, la cura Ahí está Pero, por Dios Ahí está, se mueren Se mueren todos Ahí no pasa nada Ahí que no pasa nada Ahí que no pasa nada Que no pasa nada Que no pasa nada Este tipo Este gordito Me cago Todos estos se van a transformar Ah, no Ahí no Ahí no I don't I don't I don't I don't No, me estás ¿Qué me estás charlando? Pero lo estoy disparando Y no me... A ver si vamos por acá No, pero ¿cómo hago para bajar acá? A ver, yo Yo no quiero Yo quiero Ya me tenía que... Es que no puedo hablar Es que no puedo hablar Que te reviento Que te reviento Wow Wow Que te reviento No, no me revientes nada Que te reviento Que te reviento A ver Vamos a abrir una cosita Si yo Te cago Yo te la doy Te la doy Te doy matraca Y me sigo muriendo Me eché a la que me trajo Hola chiquita Un bonito Ay no No, me cago En tu padre Que... No puede ser esto Así no Así yo no puedo trabajar Yo no puedo trabajar Así que no me peguen Ningún tiro Me lleva Bueno La cuestión es que este juego Es más así Y lo traje porque un suscriptor Me pidió Y con mucho gusto Yo se los traigo al canal Porque me encanta Que me encanta Que por qué no se lo voy a traer Al canal Y aparte Me lleva La que me trajo La que me trajo Ah, les da miedo Les doy miedo Ahí va Ahí lo llevas Mochuelote Soy mucho más poderoso De lo que todos pensaban Ahí está No, qué quería hacer Qué quería hacer Ah, la pelota No, casi casi Le doy a otro Pero... ¿Desde cuándo son bolitas Lo que tira? Cada vez que pases por acá Te la voy a dar Ahí está Bueno, esta es la última misión Que voy a hacer Porque es un juego Que si bien Está bueno Puede llegar a ser Medio tedioso Y más para verlo así Tomá 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 Y seguí tomando Que yo quiero Darte un beso Ahí está Ahí la llevas Ahí va Qué grande Che Y no Y me gusta más Me gusta más ser así Y ya me morí Bueno Estoy tomando un cafecito Por eso quizás Que me vea más así Pero bueno chicos Tenía muchas ganas De grabar este juego Más que nada por... ¡Wah! Así que chicos Me voy a dejar el video acá Si les gustó Chicos Denle like Suscríbanse Como siempre digo It's free Es gratis Cualquier duda Que tengan Cualquier juego Que me quieran recomendar Pónganme en los comentarios Como lo hizo este chico Y bueno Acá está el resultado Lo jugué Así que chicos Nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!